Deja de tomar chatumare Gente, todavía estoy bien Estoy bien hoy, hijo, ¿qué fue? Oye, pero Me doy A ver, ¿cómo les explico? Soy una persona que no puede cometer el error de la misma vez Bien borracho chatumare A few moments later Voy a escaparme hasta la constelación más cercana La suerte es mi oxígeno Tus ojos son mi ventana Quiero correr por siete lagos En un mismo día Sentir encima de mis muslos El clima de tus nalgas frías Llegar al tope de la sierra Abrazarme con las nubes Sumergirme bajo el agua Y ver como las burbujas suben Y Dale la vuelta al mundo 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 Dale la vuelta al mundo